El presidente López Obrador tuvo una derrota legislativa al ser rechazada su propuesta de la reforma eléctrica. Sin embargo, este lunes Morena y sus aliados votaron a reforma a la ley minera en materia del litio, misma que busca elevar a este material a un nivel estratégico. El litio es uno de los minerales más codiciados del planeta. ¿Qué es el litio? Mejor conocido como el nuevo oro blanco. Sonora, por ejemplo, tiene yacimientos muy importantes de litio. Entonces, garantizar que la explotación, la comercialización, la manufactura, sea para México, significa como el petróleo. Para garantizar mayores recursos para que después se puedan distribuir, ya sea a becas, a escuelas, hospitales, a carreteras, a baches, a salud. Ah, sí, estaba oyendo la noticia y fuera bueno que se aprobara, ¿no? Porque, o sea, como dice, que es un metal valioso que puede beneficiar, o sea. Se van a pagar todas las deudas de México con ese mineral que lo que vale el litio en la producción vale 453 mil millones de dólares. Se pagan tres deudas externas con ese mineral. El presidente está diciendo que el litio se debe manejar nada más los mexicanos, pero, como digo yo, vivimos en un sistema capitalista y en el sistema capitalista hay intervención de otras economías para favorecer la economía, porque de esa manera hay trabajos, diferentes beneficios. ¿Y para qué sirve el litio? Sí, es un mineral que sirve para criar baterías, distintos tipos de baterías. Es un mineral básico para eso. Es un mineral que se está usando ahorita principalmente para la industria eléctrica. En un sondeo por el primer cuadro de la ciudad pudimos notar que aproximadamente el 50% de la población no conoce este mineral y tampoco está enterado sobre las discusiones en el Pleno por su aprobación, mientras que el otro 50% se ha mantenido informado sobre el tema. No, pues es que lo que pasa es que no se informan. ¿La enfermedad es aquenta? ¿O qué, a ver? ¿Cómo qué? No se, hay mucha ignorancia por parte de eso. No, lo he ido a meter nomás, ¿para qué voy a ser mentira? No, 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 nunca me había... Pero sí, me gustaría saber. Pues es el mejor metal ahorita para que salga México adelante. No, ni toco la conocía hasta que empecé a ver y leer y meterme en el internet y leer y ir a los foros, he ido a los foros. Según la Secretaría de Economía en los estados de Sonora, Baja California, San Luis Potosí y Zacatecas, se encuentran en etapa de exploración de yacimientos de litio. En Sonora hay reservas comprobadas por un poco más de 3.5 millones de toneladas, más de 40 veces el consumo de todo el mundo en el año 2019. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.